A-A-M-C, in the mind of what you mean, me do you, son los que me quitarás No prometo nada, estoy acostumbrado a mentirte No venga de la nada, con tu drama, con tu cuento y con tu chiste Mamina esto es un huevo, ahora quiero un cuero nuevo Quiere que seas sincero, nena yo ya no te quiero Es que yo ya no te quiero Yo ya no te quiero, pa' que te voy a mentir Pa' que me voy a reír, solo lees mis tweets Yo ya no te quiero, pa' que te voy a mentir Pa' que me voy a reír, ni siquiera desde aquí No estás aquí, mayar, perdí Ya ni puedo dormir, solo quiero que te aquí Quiero volver a sonreír, y que seas sin ti Ya tú no estás por mí, como yo estás pa' ti Yo no te quiero llamar, no sé si voy a contestar No sé si este fue el final, ojalá no lo sea mayar Sé que yo hice muy mal, pero eres lo que me da paz ¿Cómo te voy a cambiar? Tú como que te quieres acá Yo ya no te quiero Pa' que te voy a mentir Pa' que me voy a reír, solo lees mis tweets Pa' que me voy a mentir